Vamos a seguir pulsando esto sinceramente, ostias a la mierda, estoy muerto, le he tirado la ulti, espérate, espérate que me lo hago, ves, pam, vamos a ir con estas runas con brand jungla, vale, porque, yo que sé, tío, cosecha oscura evidentemente para ir acumulando daño y al final hacer un huevo hace daño, vale, y además con brand es fácil, yo creo, y las acumulando, creo, golpe bajo, ralentiza si hace más daño, colección de globos, vas haciendo más daño, esto para tener la ulti cuanto antes, yo creo que con brand en teamfight es lo, es bestial, y luego en estas, pues bueno, esto por el tema del mana y esto para quemar al enemigo además de con tu pasiva y luego pues esto para aguantar y estas dos para hacer más daño, vamos con flash y smite y vamos a ver que tal la partida, nos toca un saco encima, su puta madre casca, ah, que mierda, es arte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con brand jungla, no sé como coño va a salir esta mierda sinceramente, pero bueno, la puta cual es que nos ha tocado un saco, y lo más seguro es que nos intenta hacer contra el jungle y ya ves, ya me van a intentar, joder, ves, efectivamente, lo supuse, hoy tengo mala suerte, es lo que hay, es normal, no puedo hacer nada tampoco, nada, es suyo ya, me ha jodido, ya solo con eso ya me ha jodido, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay chicos, es lo que hay, en estos momentos pues yo me estaría haciendo blue yo y tan feliz, pero no es el caso, además los de bot habrán guardado al blue, así que no se lo puedo robar a saco, además si se lo robase sería un poco canteo, y no, no, me ha jodido el, es normal, en parte me ha jodido, si, pero si que es verdad que el de nuestro mid, digamos que tenía que tener, no, pírate, tenía que haber bullas o mejor, en plan, tenía que haber secas las hierbas, por el tema de el invade, y además tiene un brand, en la junglita, pero bueno, ves, saco a rabat directa su blue, Pues se cree que voy a irse a robar Tampoco soy tan flipollas Y estos, es que sin smite es que no voy a poder Voy directo a los Lobitos, es una puta la Lara Pero, que queréis que os diga Le podría robar el red, pero Como salga mal, yo entonces Si que estoy perdido Así que, lo he dicho Os aconsejo con Bran, tirar la habilidad Y antes de que se acabe llamar a Lara Lo de la pasiva, porque con la pasiva tú tiras W Y que más al W Con cualquier habilidad que más al enemigo Vale, pero digamos que se maximiza Si el enemigo está quemado Vale, digo No vaya a ser que haya wards por aquí, me jodan A lo bestia, vale, aquí hay un ward Ahora saco y saco que esté aquí, me puede matar perfectamente Pero tengo el smite Así que me voy a intentar hacer el sapo al menos Es que si no, tío Bueno, tenemos el smite para recuperarnos Un poco, si aparece el saco estoy jodido Porque no tengo flash y él lo sabe Pero lo gasté en su cara además No, se bugea el sapo Uy, menos mal Si os alejáis mucho, el sapo se bugea Así que Vale, a lo menos se abre todas las 3 habilidades Vale, nivel 3 Baqueamos Apenas tengo pasta No me llega ni para esta mierda Ah, el bicho río Uf, 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 uf El saco sabe que estoy en top Si es listo Me puede joder perfectamente el bicho este Pero bueno Bueno, ya sabéis que Vosotros tiráis una habilidad con Brand Y que me sale enemigo Vale Hay un máximo de 3 acumulaciones con la pasiva Si el enemigo está quemado La W le hace más daño La Q Estunea como habéis visto Y la E digamos que Se prolonga En plan Se Joder, el alcance de propagación Pues se duplica Digamos que así puedes dar a varios objetivos Para puse a líneas y tal Está bastante bien Podría intentar ir Vas a intentar ir Es un Maokai Tiene mucho CC Es nivel 4 Yo creo que más o menos Podemos joderle bastante No, me la ha separado el cabrón No le he quemado, tío Vale, ya está Estuneado ahora Perfecto Ahí está Perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Me viene fenomenal No voy a pusear la línea Porque tiene TP Y tampoco le quiero robar Ni farmeo Ni experiencia A Maokai Pero está bien Si Urgo no tuviera TP Quizá podría ya ayudar A puse a esta línea Pero no No le quiero robar experiencia Vale, vale A ver Vamos a ir ahora A por los eco rúnicos Vale, 100% Y de este panel Que veis aquí No le hagáis mucho caso Porque farmear con Branjungla Es diferente A todos los demás junglas Del juego, vale Así que evidentemente No os digo que farmeé mal Pero yo que sé En comparación Pues como que Branjungla no me meto Lo pone Shaffer Un saludo Shaffer Siento si no leo mucho el chat Pero bueno Esto va para gameplay Del canal Así que Me voy a quitar lo W Lo de las marcas de lo W Ahí está Una más a la grande Vale, que es el tochete Y veis ahí Con las tres acumulaciones Lo que hace luego Es eclosionar Vale, el tema del quemado Gracias al tema de la pasiva Y lo W Conemos un cone Intentemos mantener ahí A los bichitos Joder Yo también moviéndome Ah, por cierto Hace bastantes días Que no juego al LOL Vale Hace bast... No fue de coños Hace bastantes Parece una tontería Pero primera partida al día Y hace un huevo que no juego En plan De jugar todos los días A no jugar En cuatro o cinco días Para mí es bastante Estoy un poco oxidado ¡Hostias! No A ver Le he tirado Todo de una Porque Mira Porque creí que así A lo mejor Pues ya, pero nada El dragón está up Eso me jode Eh, ward Así poner un ward ahí Me gustaría hacerme los pollitos Ah, por cierto Saco tiene el timing perfecto De mi De mi blue Así que hay que tener cuidado Vale, ahí creamos Creamos la explosión De las tres acumulaciones De la pasiva Y eso es lo que pasa ¿Vale? Voy a poner ahí el pink Le voy a poner aquí En esta tiervaz Pero prefiero ponerlo por ahí Vale, al menos Ahí está el Drake Y no se ha hecho el bicho río O... Bueno, puede ir a mid No tiene ulti O sea, mid Voy a mid Ok, ok Con un brand Con un brand Con un blady Como que no me... No, es que blady ¿Ves? Maokai es mucho más fácil Pero porque maokai tiene... Ay, coño Tiene mucho CC Va a ser mejor gankear A maokai 100% Vale, mi blue sale ya Eh... Quería hacerme el blue Pero voy a hacerme directo Hijo de puta Mira que lo estaba pensando, eh Qué cabrana Y lo ha hecho bien ¡Oh! No me mató Gracias a la poti Vale, me piro para acá Me piro para acá Me piro para acá Que no me puedo pillar De ninguna manera Porque ahora tendría que... Uy, hostia, vale Está Malphi por ahí Si lo sé, lo sé Vale, ahora me va a robar el blue Os lo dije, vale, chicos ¿Os acordáis que os dije Que saco tenía el timing De mi blue? Pues ahora me voy a intentar Bueno, ya me lo estará robando Y Malphi quizá Me esté robando el red Y no es coño Es una... Es probable Me está haciendo Contrar el jungle A lo bestia Cosa que hace bien Porque es lo que tendría que hacer Siendo un brand jungla Intentar hacer eso Si tenéis el timing ¿Tiene mi red? No, vale No se hizo el red Pero se va a hacer el Drake O al menos eliminar el pink esa Bueno, son cosas que pasan, chicos Yo le podría ahora robar su blue Pero es que saco Va a ir directamente a su blue Así que yo su blue Es que no se lo puedo robar Vale, quiero... Le meto las tres sablias de una ¿Ves? Estaba clarísimo Que me iban a intentar robar Vale, perfecto ¿Ves? Salió bastante ward Vale, salió bastante ward Vale, y saco a muerto No sé si se hizo su blue Me gustaría ir a mirar Sinceramente Pero no sé Si tiene un ward o no Nada, vamos a hacernos el Drake De una Aunque no tengo un smite Esa es la putada Vale, la triple explosión Acumulaciones Perfecto, vale Vale, vale, vale O cualquier Al menos, vale Me estará robando el buffo blue y tal Pero bueno Es lo que pasa, vale Como yo también estoy muy atento A las mierdas que hace Ahí Y intentamos meter la cual grande Vale, al tocho Que es el que más aguanta El pollito grandito Y ahora si no Vamos a base Vale Por el momento Para ir con un puto A una jungla Yo creo que lo estamos haciendo Bastante bien Dentro que cabe Vale, ahora El corruñicos De una Y las botitas Como me puse las secundarias La de la mierda esta La de Estas La de calzado mágico Pues Vale Ahí me están rompiendo esto Rakan está ahí Mi blue no está Ok, ok, ok Voy a seguir farmeando Sinceramente O gankear a maokai Es que los ganks a maokai Son bastante efectivos En bot también Pero Tampoco Hay pelea en bot Por lo que veo Uff No sale muy bien eso Vale, voy a usar aquí Lento el oráculo Porque si tienen ward Por toda esta zona Vale, el bicho de río Los bicho de río Son muy importantes Van a intentar quedaroslos Vale, por cierto Yo os lo aconsejaría Incluso Voy a poner aquí Un pink Sinceramente Míralo el hijo de puta De saco Jodete Gilipollas Qué pena no tener la E Ahora sí No, ahí no tenía El tema de la E Anda, coño A tomar por culo Con los huevos Vamos Sí, me he pasado No le tenía que haber tirado La mierda esta Me he pasado Con los de la ulti No os digo que no Porque no tenía ya la Q Pero es saco, tío Digo, por culo Le tengo asco Que cabrón Me está intentando joder la partida Y me está tomando las pelotas Ahí Perfecto Pues es una tontería Pero lo del quemado Es que es la hostia Ah, por cierto Ya sabéis, vale Bueno, lo dije al principio Pero las habilidades No me Buah, tío Aún no debía sacarle la Por el momento digo Me la roban Hostia puta Me gustaría ir a top Sinceramente Aunque esto es Bastante Evidente Podríamos intentar hacer algo Hijo de Vale Vale Esto no No, era bastante Evidente Pues me gustaría Tirar el El heraldito Aquí Pero Vale, al menos Me hace el sapo Sakura sabe que estoy en top Así que a lo mejor Me intenta hacer Counter jungle O a lo mejor Viene a tocar las bolas Es una opción Ay, coño La W se me ha ido Que flipas tú Hostia Eso me pasa Porque cambié de rato Hace poco Y es que me va La cámara súper rápido Estoy haciendo ajustes Y eso Pero Se nota Vale, me voy a pillar La bota Si no Me habría pillado El antifaz Pero Sinceramente Va Es que luego Me lo voy a intentar Joder Hijo de puta Otra vez No sé cuánto Le queda más Vale, le queda poco Voy a ir directamente Debe estar por bot Ya veo Es que saben ellos Que me están intentando Me están jodiendo Me están haciendo Counter jungle A full Lo más bueno Es que saco Vaya a top En breves Además A lo mejor Malphite ya está Guardeando La zona Por eso me gustaría Antes de hacerme el blue Me gustaría incluso Tirar el heraldo En una línea Buah Malphite en top Hostias Le van a hacer A lo mejor Esta saco aquí Saco debe estar por top A lo mejor Me lo encuentro aquí En breves No van a hacer No van a diver Sinceramente Me esperaba Me esperaba Un diver Y hacerme el blue Es bastante ¿Ves? Pues es que estaba clarísimo Tío Hijo de No me lo creo Tío No me lo creo Tío No me lo creo Puto Laker Puto Laker Tío Encima Me jodió Abrevada 0-2-0 Es que no está Hiciendo una mierda Pero Malphite Justo hago flash Y aparece el puto Malphite Ah que putada Tío Pero bueno No pasa nada Cosas que pasan chicos Encima tenemos un FK Ya se ha ido dos veces A FK A Sibi Vale ha vuelto Menos mal Y esa mierda Se nota Eh Tengo que farmear Estoy al nivel 7 Estoy muy por debajo Ahora mismo Tengo que farmear Y lo que os dije Es muy complicado Encima se ha ido A FK A Sibi Espero que haya vuelto Vale Pues se fue a FK Al morir Tengo el Laker Aún Me voy a maximizar La Q Por el tema Del CC Tengo que intentar Algo en bot Además Le he tirado Directamente No Ahí Buenísima Ahí E3 Está muy rápido Vale Buenísima Vamos a tirar aquí El Heraldo Vale lo voy a tirar ya Por si aparece Saku Y nos intenta matar Porque es Somos freaky Ahora Ahí Tiremos la E Para que alcance Los demás minions Perfecto No sé dónde está ¿Ves? Ahí está Saku Estaba clarísimo Esa es la copia Esa es la copia Yo no sé por qué ¿Ves? Ahí la han cagado Por ejemplo Vale Bueno Ahí Heraldito Dale Dale Coño Ahí está Saku Ahí hay una cajita No tengo mana Buenísima Chaval Buenísima Ahí Que puta Es La linterna Loco Buenísima 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 El Drake Está Pero yo no tengo No tengo mana No tengo mana Me va Va que Si tuviera mana Me intentaba hacer el Drake Pero con un mal fight Es complicado Intentar hacerlos A ver si A ver si pueden ellos Vale Voy a ir a por el Leandry Sinceramente Si que es verdad Que no A ver O si No tiene mucho tanque Tienen a Urgot Y a Y al mal fight Que aunque vaya A mid a P Al final va a tirar Un poco a tanque Pero es más que nada Por el tema del quemazón Tío Ya que tengo las runas Estas ¿Cómo se llama? La mierda esta ¿Cómo se llama? La del quemado Coño esta No Ay no No me la puse en secundaria La de brujalía Mierda Me equivoqué Vale igual Es que si tuviera La de quemadura Podría ser más graciosa Porque sería doble Triple quemadura La pasiva El Leandry Y eso Pero bueno Vale Saco está aquí Evidentemente Aquí no hay ward No me jodas Tío En serio Vale Le pasé el fuego A Saco A Saco Tengo la ulti Tío Te va a rebotar Creo que lo mato ¿Ves? La voy a matar Ese que la copia Pero la mata Total Así me quedo 30 de oro Esa caja no murió Vale Está bien Está bien Vale Bastante buena La verdad es que Estoy jugando mucho A Saco Y eso es que Me ha empezado a hacer Un container jungle De la hostia Esta partida es bastante interesante Me diréis que no Si vamos a Me gustaría Ir al Drake Directamente Pero si vamos a bot Que putada Vale Perfecto He ganado este El smite Digo Porque No sé si tenía Flash o no En la otra Pero tengo el smite Ahora Como tenía Dos sacos Podríamos intentar este Y si viene Saco Lo matamos Yo creo que no Mala idea Vamos a hacer Que lo explote Con la pasiva Vale Vale Perfecto Y ahora voy a intentar Robarle El blue No Se lo habrá hecho ya Hija de puta Estaría robarle Un poquito La jungla Es bastante arriesgado Estoy más No 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 viendo A los de A los de bot Lo que sí que puedo hacer Es esperarla aquí también Farmarme esto rápido Y si es esperarla aquí O en algunas Otras hierbas Vale Le roba ahí Bastante jungla Está bien De todo que cabe Hostias Nah Si está bien Oh Se ha quedado encerrado Le di Nah NP NP Si está bien Eh Tendrían Que pulsar las líneas Sinceramente Ya que estoy aquí Tengo una W Si es que Es lo bueno Solo con pasar Y tirar una W Ya puso una línea Vale Están ahí Están ahí Ok Que puse Por ahí Me gustaría Vale El bicho río Se lo han hecho Me cago en la puta Este va a vaciar Evidentemente No sé si tendrán Wards por aquí No sé si estará saco También por aquí Joder 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 hijo de puta Vale Me quedé Está bien Me quedé La La Esta Tiene W Le buffo El muy cabrón Ha tirado la Q Ahora no tiene Q A rebotar la R Rebota Jódete Puto Ay que pena Estoy jodido Blady cabrón Pero Blady What the fuck Tío Vale Fua Ahí aprieta el culo Que casi trago la silla Hostias chaval Hostias Tengo doble buffo Jódete saco Jodete Vale Que bien sienta Joder al saco Con el intento Y joder El malo bestia Vale Ahora sí que Me voy a farmear todo Directamente Porque saco me ha intentado Hacer counter jungle Evidentemente Aunque a saco Ahora sí que le reviento En 0, lo bueno Vale Perfecto Vale El era Bueno Heraldo ya no Ya sale varón Así que Vale Mi blue Irá por él Directamente A ver Aunque creo que El que tenía No sé si era el mío Creo que sí Era el mío Bueno el suyo Es que el suyo estaba hecho No sé si se hizo el mío también Es que es la putada Ya me lía un poco Pero bueno Hay que defender bot Que vaya a hacer espada Y si vi que está viva Está feca no jodas Creo que no está feca Bueno Ah bueno Con el heraldo Con el heraldo lo rompen ya Siempre está aquí El puto saco De los huevos Tocando los cojones Que pesado Tío Me hace como que voy para acá Hacia bot Y ahora voy a ir para allá El bicho río a lo mejor Se intenta hacer Vale Bicho de río hecho Turu 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 Ostia Están los cuatro tío Los putos juegos cuatro En mid Yo voy 7-1 Voy muy bien Pero es que mi equipo Va un poquito No va mal Pero Ah no Vale Os iba a decir Tenemos un FK Ya no Ya no Rápidamente os aconsejo Y te da W Y la E Vale He tirado la ulti directamente Porque quería que Hijo de Nah Yo no puedo hacer nada aquí Como mucho esto Vale Va 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 Bueno Al menos Gracias a que Tira el combo rápido Es lo que os dije Vale El counter mío Es El puto Malphite Ulti de Malphite Y me voy a la mierda Tal cual Que pasa que no lo vi Si no habría flasheado Y no me habría dado La ulti Para ello no podía hacer nada Que putada tío Que putada Pero bueno Un saludo a todos Los que estéis en el directo Un saludo a Andri Andres Un saludo al Neronet Vamos a ir a por el Relay para ralentizar Que va a venir muy bien Y luego me voy a hacer El ¿Cómo se llama tío? Ah No es al nombre tío Joder Lo del Quita Quitabilidades Tío Ahora mira Hostia El Drake Sale ya Ah es que se lo van a hacer A ver Malphite no tiene la ulti Eh Supuestamente Podríamos Hacernos el Drake O al menos Hacérsela ellos Pero tenemos que ir todos Voy a tirar Voy a tirar Como rápido Por el tema Pasiva Yo creo que no lo hacemos Fácil No creo que nos lo roben Vale Perfecto ¿Ves? Por eso mismo Opté por eso Para hacernoslo Sí o sí Vale Lo estás tú Que está ahí Ni de coña Gala Para mí Oh Ahí está la copia Está ahí el original Ui Vale 30 de oro Uy hijo de puta Que asco Al menos Le di con Ahí Le stoneé Le stoneé Ulti Cuidado Ay que puta Tengo la ulti Yo Vale he muerto Lo maté en el aire No sé si os disteis cuenta Creo que lo maté en el aire Si no me equivoco Lo único que puedo hacer Es intentar Salvarlo Hijo de Qué asco Me da Urgot Me da mucho asco El puto Urgot Vale ya sé que hacerme Sí que es verdad Que me toca hacer El báculo vacío Pero por la penetración Mágica Tío El puto tanque Y menos mal Que tenía el Yandri Si no le habría hecho Mucho menos daño A Urgot Ahí es que apareció De no se por hace Yo creo A lo mejor Me salvaba yo Gracias a Miku Al stun Pero Stunea a uno Y al otro No Con la Q Solo puedes stunear A uno Siempre y cuando Este quema el otro Así que Pero bueno El combo en sí No es siempre Tira el W Y luego las demás habilidades Se suele hacer la E Y luego la W Porque así El cono Hace más daño Pero cuando hay varios enemigos Juntos A veces es mejor Quemar a un enemigo Con W Y luego ya tirarle la E Para que se difunda ¿No? Para que Ping, ping, ping Ping pero vamos Dos siempre Ya sabéis chicos Algo muy importante Los ping Son muy muy importantes La gente Subestima El poder de los pings Mi primer blue No me acordas Es mi primer blue Espera Si no me lo roba Claro El hijo de puta Es más Voy a hacer esto Mi primer blue Sin que me lo haya robado A ver Va a venir a robármelo Yo creo que se lo hago aquí No ¿Qué haces? Ahora ya sabemos Que lo hemos visto Tío No Me voy a caer Tío Buah Qué pena Tío Llega a venir un poquito Más para acá Y se la hacía No pasa nada NP chicos NP Ves W quita más Se nota muchísimo El daño que hace Vale Perfecto Buah Es que ahora Mira lo rápido Que farmea el puto Brandt Farmea súper rápido Como es todo en cono Todo en área Que digo La W La E Yo es que no Terminamos haciendo Bastante daño Con eso Hijo de puta Ah Ahí está Aquí está El red Sí que es verdad Que se lo tenía Que haber dejado CB quizá Pero bueno CB está muy Rollo AFK No No Clique sin querer Me cago en la puta De oros Tío Toma Epic fail Que acabo de cometer Ahí Vale He quemado el otro Sin querer Con la W Pero bueno Voy a ir En busca De estos No A ver Es que se me van A escapar Todos Nah Ahí Ya no llego Mío No sé si ese es el real saco O el No Pero por qué Entras Tío Pero por qué Ha entrado Eso no he entendido Si yo solo quería Poquear un poquito No sé por qué se ha metido Sinceramente Van a venir Todas esas bots Pero voy a hacer Voy a intentar Hacer una Pensé que tenía Para el combo Va por si acaso No sé si tenía La ulti Ella Creo que la tenía Además Pues Puso esto rápido Vale Están todos en mid Quizá me venga alguien No lo sé Pero me gustaría Pusarle una línea más Silvia está sola en top Así que o viene a por mí O van a por Silvia Una de dos Y el Drake sale ya Y este Drake Es muy importante Es No sé Sacamos alma con él Así que Tiene que ser nuestro Sí o sí Me voy a guardar La co Vale Perfecto Drake Va aquí tiene guarda Evidentemente Va Vienen todos Tío Qué puto asco Va Estuneada al momento Vale Le explota ahora la cara Y con la Q Creo que lo mato Uy Qué hijo de Joder Vale Nice 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 No tengo les mani De la puta Porque lo usé Con Con Rakan Quería al menos Eliminar a uno de ellos Y así Darle con todo Porque si no No me lo hago Quizá nos lo roben Pero es que es el arma Si nos lo hacemos Uff Esto nos va a ayudar muchísimo Ya está Tenemos alma Puta madre A ver Nos hemos hecho todos los Drake Va Vamos a ser Sebran Juega Y la Erio Y es que me han empezado A hacer un Counter Jungle Bestial Pero es lo que os dije A principiaba partida No pasa nada chicos Hay comienzos duros Pero Yo se lo consigo muchas veces Que No hace falta haceros Todos los bichos Sinceramente Los chiquititos Esos No No hace falta Tampoco que quede mucha experiencia Es un poco perdida de tiempo A veces Tengo muchísimo oro Tendría que irme a base Sinceramente Vamos a hacer los lobitos Y me pilo Vale Hay que farme en eso No creo que vayan a full Que solo defiendan Que no peleen Si pelean No es joder Vale Al menos tengo penetración Mágica Corazón Bueno Bueno Ahora Muchas gracias Loco Bonde tu comentario De The World Project En serio Tío WTF Tío Si no tiene nada que ver Con el LOL Pero bueno Gracias por pasarte Hoy coño Un ping Que hará que un ping Mal a ver Hostia Se me han visto Vas a sacar un like De Teemo Saben que estoy aquí Quizá me intenté matar Brandon la puta Como me meten Un burst Como me meten La última alfa Y este es la mierda Podemos intentar Pelear Tío Nadie tiene Yo no tendría que ir Primera línea Menos con estos putos Ulti de Malphite La estoy viendo Que lo elimine El Elimínalo tú Joder El otro Cago en la puta Joder Macho A ver Cuidado Cuidado Vale Ulti de Sibi Usada para nada Vale Hemos perdido un ulti Vale Eso que está por ahí Habrá que pusear O pelear y hacer en su marón Pero es que la ulti de Malphite Tío Me da mazo de Yuyu Tengo miedo Chicos Tengo miedo Es que va a tirar Es que va a tirar La puta ulti Tío Me la voy a comer Pero vamos Tengo que pillarme El zonio Tío Sí, sí Sí No, otra vez que pusear Esto también Tío Esta está un poco jodida La verdad Joder lo que meto Madre tú Hostia Creo que este lo mato Lo mato sin más Sí Joder Subo muertos Creo que Una co Vale Vale Me va a intentar robar el red Ok Vale Urgadi va a subir Pero al final no ha subido Eso quiere decir que Va a haber pelea en mid Vamos a seguir puseando Esto sinceramente Hostia A la mierda Estoy muerto Vale Le tiré a la ulti Espérate Espérate que me lo hago ¿Ves? Pam A chuparla Vale Viene a por mí Pues aprovechar coño Puse esto A hacer vainas Saben que estoy aquí Muy buena Tres ahí Vale Bien Buena Good job Good job Good job Good job Ya está Estoneada Chuparla Qué bonito Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Chicos Me diréis que no Hostia puta Niño Vámonos Vamos a pulsar Sí Estaría bien hacerse el varón Sinceramente Vámonos a pulsar esto Ya que estamos El saco sigue vivo Pero Yo creo que no nos da tiempo A lo mejor Tía inhibil Luego varón Yo creo que no es más worth Pero es que tía Esto también Sí o sí Ahora tenemos El maokai Que tiene Lo de Romper la mitad Esta Esta Y varón Vamos Pero tenemos que ir todos Vale Bien Ay Su puta madre Qué asco Tía Putas cajas Quita Coño 10 de oro Hostias Pues nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Like Dejadme en la caja De comentario Si os ha parecido Y esta partida Se suba al canal De can Tío Branjungla Lo habéis visto Chicos Lo habéis visto Lo que pega Ya ves Tío El burst Que tiene El puto Bran